¿Por qué la gente de Hualeguaychute tiene que elegir como Presidenta Municipal? Mirá, fundamentalmente porque siempre le dije la verdad, desde que empezamos a trabajar. Segundo, porque pertenezco a un movimiento vecinal que los representa a todos. Tercero, porque tengo una experiencia bastante importante en lo que sería gobernar una ciudad, porque he sido siempre emprendedor y articulado continuamente factores distintos que básicamente un intendente debe hacer eso. Y tercero, porque mucha gente que me conoce sabe que voy a dejar absolutamente todo trabajando para el bien de toda la comunidad. Ir por una lista vecinal, ¿te abre un abanico de posibilidades de llegar al gobierno a decir yo llegué por un vecinalismo, el gobernador es de un color político, el presidente puede ser otro color político y eso te da un margen para trabajar con los dos? Enorme, enorme porque aparte podés tener también funcionarios de distintos espacios, podés relacionarte con legisladores de distintos espacios, te vas a relacionar muchísimo mejor con todas las instituciones porque sos un vecino más, como hay en las instituciones. Esta campaña ha sido media típica porque se ha marcado mucho, digamos, quizás la interna del PJ, ha marcado mucho por ahí un poco más virulenta. ¿Qué le reconocen al gobierno de Piaggio y qué mejorarían del gobierno de Piaggio, en tu caso? En mi caso es un gobierno trabajador, tiene gente que trabaja, tiene gente que tal vez no viene de la política, sino que viene propiamente de la cuestión técnica municipal, yo siempre rescato fundamentalmente todos los empleos municipales, que muchos los conozco, sé que se ponen a trabajar y lamentablemente a veces los corren por otros que tal vez no estén tan capacitados, pero en definitiva están ellos, eso es muy bueno. Y bueno, lo que he venido diciendo siempre, después lo que me diferencia es el relato, digamos, el relato de que parece que estuviera todo bien y uno verifica que no está todo bien, ni las relaciones con las instituciones, ni las relaciones con las actividades económicas, ni las relaciones con los vecinos mismos, porque cuando uno va al municipio, y nosotros hemos recorrido mucho, mucho Guadalupechu, nos damos cuenta que los vecinos se quejan de eso, de la falta de atención. Bueno, ahora estos últimos dos o tres meses sí han quemado las naves, como decimos, y le han llegado a mucha gente y han puesto en práctica algunos programas que estaban ahí dormidos, los han motivado de vuelta, en fin. Bueno, pero ya está todo eso, ya está todo dicho, la gente sabe quién es quién, la gente tiene una opción en nosotros segura, porque sabe que si dejamos todo lo que dejamos para exponernos para gobernar Guadalupechu, vamos a dejar todo también en la municipalidad para lograr los objetivos que queremos, que Guadalupechu realmente se ponga nuevamente en marcha en todas sus actividades y le lleguemos a todos los rincones que no se le ha llegado y donde más nos necesitan. Yo te pregunto a todos los precandidatos, porque la mayoría son todos, personas reconocidas, profesionales exitosos, que no tendrían la necesidad de dejar su profesión para volcarse a la política que el vecino te va a juzgar y muchas veces no te juzga a vos, sino que juzga hasta a tu familia. ¿Por qué arriesgar todo el prestigio que tenés en la parte privada para volcarte a la parte, a intentar gobernar una ciudad que seguro que más de una crítica vas a tener, porque no podés dejar convencido a todos y contento de a todos. Sí, la vocación de servicio. La vocación de servicio, eso ya viene con vos. Sí, yo reconozco en todos, la vocación de servicio nos une. La vocación de servicio la expresás en un club, la expresás en muchísimas actividades. Y bueno, en este caso en la política, que es más difícil, obviamente, porque tenés que, de alguna manera, estás expuesto ante toda tu comunidad. Pero también el desafío es enorme y grande, porque también hay muchísimas cosas por hacer y vos, en tu interior, sabés que hay muchas cosas que las adhias diferente y en beneficio de todos, y eso es lo que te motiva enormemente. Yo tengo vocación de servicio de toda mi vida, siempre colaboré en instituciones, colaborado con gobiernos municipales, inclusive con gobiernos municipales que no son de Guayuchú, con otras ciudades, y siempre lo hice con la misma intencionalidad, que es mejorar las cosas que le llegan a la gente, mejorar las situaciones, mejorar las posibilidades, articular, porque realmente estoy convencido que muchísimas cosas se harían mejor si articuláramos los vecinos con el Estado, el Estado con los privados, los privados con las instituciones y así, en esa maraña, digamos, social de la comunidad, poder lograr muchísimos mejores objetivos que los que tenemos. Por eso nos motiva esto, digamos, hemos hecho lo que hemos hecho y nos depolvemos a la gente para que el 14 nos acompañe y va a comprobar, si Dios quiere, a partir de julio mismo, no vamos a esperar a diciembre, que vamos a trabajar totalmente con ellos, con las instituciones, he visitado enorme cantidad de instituciones también, y vemos que todos están esperando un acta, algo distinto, algo distinto, y nosotros creemos que el vecinalismo en esta instancia de la política en general somos lo distinto. ¿Recorda lista hoy el nombre del partido? ¿Y quién te acompaña en la fórmula? Sí, sí, pueden votar la cortita, como decimos ahora, es válida, y solamente votar a candidato a intendente y a viceintendente y los concejales. A mí me acompaña Chicho Vélez Cierto, nuestro primer candidato a concejal es Luis Castillo, la segunda candidata es Natalia Baez, nuestro tercer candidato es Jorge Pérez, nuestro cuarto candidato es Silvina Salles, nuestro quinto candidato es Raúl Lonardi, nuestro sexto es Débora Uc, en fin, nuestro séptimo es Darío Costa, en fin, tenemos hasta el 13, tenemos un grupo muy interesante de gente que participa en distintas disciplinas, ha participado en distintas instituciones, está preocupado por temas que son realmente muy actuales, así que creo que es una linda posibilidad. La lista nuestra es la 889, la naranja, y puede votar la corta. Si quiere votar el resto, candidato a senador, que hay varias alternativas, candidato a gobernador y diputado, obviamente va a tener que usar la tijera, si no, con nuestra sola lista es absolutamente válida.